Ojo mujeres, ojo con la porra, la manera No tengo una porra de matacaimán, que me sirve mucho para andar por la ribera Es una porra de puro guayacán, y es que quiera problema Que hacerla castigo con la porra caimanera Es una porra de puro guayacán, y es que quiera problema Que hacerla castigo con la porra caimanera Y si me vacila una cienaguera, yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una playonera, yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una currambera, yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una cienaguera, yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila petronada sanroquera, yo se la castigo con la porra caimanera Voy a tomar un trago de pulque, pa' ponerle la porra a la que se atraviese Hoy a la fiesta yo no la puedo dejar, porque con ella domino a la mujer, vacila amor Hoy a la fiesta yo no la puedo dejar, porque con ella domino a la mujer, vacila amor Porque es la mujer que me quiera vacilar, la prendo de la pollera Y si me vacila con la porra caimanera Porque es la mujer que me quiera vacilar, la prendo de la pollera Y si me vacila con la porra caimanera Y si me vacila una currambera Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una cundiambera Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila petronada sanroquera Yo se la castigo con la porra caimanera DJ Walter Y si me vacila una porra caimanera Mi papila Y si me vacila una porra caimanera De la forra caimanera Yo spectrum Yoips Y vamos Lol CC por Antarctica Films Argentina